Unas 700 personas han sido evacuadas en La Palma como medida preventiva por el incendio forestal que se originó ayer en el municipio del Paso. Hay además una persona detenida. Se trata de un alemán de 27 años y que vivía muy cerca de donde comenzó el fuego. La Guardia Civil que está investigando este incendio sospechó desde el primer momento que podía haber sido provocado. Se originó en una zona rural probablemente por la quema de unos rastrojos y rápidamente se extendió por un pinar próximo. El objetivo esta noche ha sido perimetrar el incendio e impedir que avanzara más allá de una pista forestal porque, entre otras cosas, se trata de un área con un tipo de vegetación que arde muy fácilmente. Existe además riesgo de que el fuego llegue a una zona de barrancos, lo que complicaría aún más los trabajos de extinción. Para tratar de evitarlo, los medios aéreos trabajaron mientras hubo luz y los terrestres, a los que se han unido 67 hombres y 32 vehículos de la UME, lo han hecho durante toda la noche.